Milagros, se salvaron el conductor y el copiloto de una camioneta cargada con agua purificada. La unidad se volcó y cayó al fondo de esta barranca luego de haber sido impactada por otro vehículo que se dio a la fuga. El percance ocurrió abajo del segundo piso de la autopista México-Puebla, sentido a la capital del país, en la zona de Villa Frontera. Uno más, se volcó un tráiler cargado con maíz en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del kilómetro 234. Todo indica que el vehículo tuvo una falla mecánica, por lo que el conductor perdió el control y terminó volcado a un costado de la pista. La gente, por cierto, aprovechó para un saqueo. 6.42